Nuevo León enfrenta en este momento un episodio que nuestra generación nunca antes había experimentado. Un virus nuevo que está causando estragos en la Ciudad de México y en otras partes del país, amenaza seriamente la salud y las vidas de la población de nuestro Estado. Por esta razón, pasamos de las fases de prealerta y de alerta a la de situación de emergencia e instalamos un comité para prevenir y atender esta epidemia viral. En este comité, decidimos suspender hasta el 6 de mayo las clases en todo el sistema educativo público y privado, desde el preescolar hasta el nivel superior. También se han determinado otras medidas que demandan cuidados especiales y un esfuerzo adicional de todos nosotros. Les pedimos su comprensión y su solidaridad porque están de por medio nuestras familias y nuestros hijos. Tenemos que estar muy alertas y muy unidos con el Gobierno de la República y con los distintos sectores de la sociedad para enfrentar esta acechanza. Nuestro Estado cuenta con una amplia red de salud pública y privada que estamos fortaleciendo para superar la emergencia. A nadie le faltará la atención médica especializada. Habrá información oportuna y veraz de todo lo que aquí suceda. Es importante mantener la calma, mantenernos informados y que las medidas preventivas que se han dado a conocer las apliquemos puntualmente. Nuevo León es un Estado de vanguardia que ha dado muestras de enfrentar y lograr grandes retos. Ahora, atravesamos por una crisis económica que nos vino de fuera, por una crisis del crimen organizado que nos vino de fuera y por una crisis de salud que nos está llegando de fuera. Estas crisis y particularmente la de la emergencia por los riesgos de contagio del virus de la influenza porcina la vamos a seguir enfrentando con la convicción de que habremos de superarla. Lo vamos a hacer con la participación responsable de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!